La primera película de Alien dirigida por Ridley Scott definitivamente dejó una huella en el mundo del cine, no solamente en la ciencia ficción, sino en el terror. Y tal fue su éxito sin precedentes que dejó por delante varias secuelas, de las cuales, bueno, solo la segunda es recordada con cariño, que vendría siendo Aliens del mismísimo James Cameron, a quien recordaremos por Terminator 1 y 2. Esta fue una película bastante importante porque buscó hacer la transición hacia el terreno de la acción, pero a mí particularmente no me gusta tanto esa como a todo el mundo, y eso es porque la esencia del terror auténtico residía en la primera película. Luego le siguieron Alien 3 y Alien 4, que se podría considerar que ya la saga iba como en cierto declive. Varios años después Ridley Scott volvería a la saga Alien con Prometeo, que también le acompañaría Alien Covenant. Estas dos películas funcionarían como una especie de precuela de la saga Alien, y nos revelaría, digamos, el origen de los extraterrestres y quienes fueron sus creadores. Fueron muy controversiales y varias decisiones creativas dejaron a muchas personas muy insatisfechas. Por no decir que había varias oportunidades que se desperdiciaron. Esto puso a la saga Alien, digamos, en un punto bastante tambaleante. Mucha gente se preguntaba si de verdad íbamos a concluir la historia de David, el androide, y los ingenieros. Curiosamente, este 2024 íbamos a ver una nueva película de Alien, pero ya no iba a ser dirigida por Ridley Scott, sino por Fede Álvarez, a quien recordaremos por No Respires, excelente, por cierto, tensión increíble. Probablemente una de las mejores películas de los últimos años. Iba a estar en muy buenas manos, ¿sí? Cumplió con mis expectativas en esta nueva oportunidad con Alien Romulus. Lo primero que tengo que destacar es que me encanta todo este regreso a la tecnología analógica. Ciencia ficción futurista, pero de los años 80. Estas que tienen computadoras enormes y grabaciones sacadas de una cinta de Betamax. Con todo y su tracking, ¿no? Un total contraste con la tecnología que habíamos visto en Prometeo, con todos estos hologramas y tecnología táctil. Prometeo funciona como una precuela. No tiene sentido que toda esta tecnología sea más avanzada que la que se ve en la original del 79. Vamos a ver estos pasillos claustrofóbicos, oscuros, llenos de vapor. Realmente me encanta ese regreso a la saga Alien en su máximo esplendor. En cuanto a terror, creo que es una película que cumple con su cometido. Vamos a ver tensión en todas las situaciones y ese es un gran acierto especialmente en los últimos 30 minutos que son una locura total. Durante una gran porción de la película los facehawkers van a generar la mayor tensión. En ninguna otra película de Alien vamos a sentirnos tan aterrorizados como aquí. Y están bien marcadas las limitaciones de por qué no se deberían matar a los aliens a pesar de que consiguen armas más adelante en la historia. Y esto en gran parte es muy bueno porque Fede Álvarez entiende que la base del suspenso es poner a los personajes en situaciones muy estrechas y difíciles de esquivar. Su único problema es que es demasiado frenética o al menos para mi gusto particular. La secuela perfecta de Alien se tomaría un poco más de tiempo para procesar todo, para mostrarnos su universo y también para jugar con la tensión en momentos de silencio o de lentitud. No voy a decir que no tiene momentos así, especialmente si tomamos en cuenta que es el director de No Respires. Pero me hubiera gustado que ahondáramos más en momentos como estos. La película se mueve constantemente y es demasiado obvia con la música que si lo comparamos con la primera película de Ridley Scott hay muchos momentos pausados y juega con ese silencio. Realmente no era necesario reforzarlo todo el tiempo con la música para hacerme sentir en peligro. La primera película era muchísimo más sutil pero bueno, creo que es un terror moderno que funciona perfectamente para las audiencias de hoy en día. Ahora seguramente algunos de ustedes estaban preocupados porque no sabían cuál iba a ser la premisa detrás de esta película y creo que está bastante justificado el regreso de los aliens. Vamos a ver toda esta masacre dentro de la estación espacial Romulus porque recuperaron el xenomorfo que estuvo a bordo de la nave Nostromo. Desde luego Weyland Yutani intentó utilizar el cuerpo para realizar experimentos y como siempre el que juega a ser dios termina en un mal camino. En esta película vamos a ver una conexión con Prometeo y Alien Covenant lo cual me parece bastante acertado. Por lo menos ya sabemos que parte de esa historia no fue descartada por completo y para mí eso es un verdadero acierto. Porque yo siempre he considerado que el camino de los cobardes es hacer de cuenta que ciertas películas, novelas o cómics no existen. O descanonizarlas por completo porque a la gente no le gustó y luego darle una orientación completamente diferente. El que es verdaderamente ingenioso va a buscar agarrar lo que no funcionó y usarlo en una siguiente película de una manera en que sea más digerible para la audiencia y para el bien de la saga. Que es básicamente lo que estamos viendo en Alien Romulus. Pero no esperen que vaya a haber ciertas repercusiones que afecten a las siguientes películas. Y en ese sentido creo que fue bastante respetuoso Mr. Fede Álvarez porque todo lo que vimos en Prometeo y Alien Covenant se resuelve bastante bien en Alien Romulus. Lo más loco que vamos a ver aquí es una especie de híbrido entre humano, xenomorfo e ingeniero. Que como bien recordaremos eran estos extraterrestres albinos de Prometeo que se convirtieron en los padres originales de los xenomorfos. En cuanto a los personajes creo que está bien marcada la motivación que tienen para ir hasta la estación espacial Romulus. Ya que necesitan del combustible para poder huir en una nave e irse lo más lejos posible de la colonia en la que están trabajando. Que es controlada por la compañía Weyland-Yutani. Y bien la motivación la tienen definitivamente eso se lo voy a conceder pero creo que les faltó más caracterización a estos personajes para que yo pudiera simpatizar con ellos. Y entiendo que la saga Alien en general nunca se ha destacado por tener personajes demasiado matizados pero siempre hay espacio para mejorar ciertos aspectos. Y aquí creo que hubo una pequeña oportunidad desperdiciada. Algo que si me trae sentimientos encontrados es el regreso del androide Ash interpretado por Ian Holm. Aunque claro aquí en esta película tiene otro nombre. La cuestión es que este personaje es interpretado por alguien que hace bastante tiempo que murió. Y estamos reincidiendo en esta tendencia de revivir actores por computadora con un acabado que yo diría es un poco extraño. Yo estaba comentando justamente este tema con mi amigo Dismotron o Marco como ustedes lo recuerden. Y él le parecía que el resultado era satisfactorio. Pero no solo me parece que se veía un poco gomoso, un poco falsón. Sino que me parece irrespetuoso especialmente con todo este rollo que está sucediendo de la inteligencia artificial. ¿Habrán conseguido los derechos para usar su imagen en esta película aún estando muerto? Nunca lo sabremos. Para mi apreciación personal creo que la secuela perfecta de Alien vendría siendo un videojuego llamado Alien Isolation. Los desarrolladores eran fanáticos de la primera película de Alien de Ridley Scott. Ahí lo tenemos todo. Tensión, los escenarios calcados de la primera película. La construcción tan lenta. El build up que nos llevaría al primer encuentro del xenomorfo en toda la aventura. Definitivamente Alien Romulus es una de las películas más decentes de toda la saga Alien. Pero también es una de las más entretenidas de este 2024. Particularmente pienso que he visto mejores ejemplares durante el transcurso del año. Pero esta no se queda atrás. Es una película bastante entretenida y muy recomendada. Y bien compañeros aquí acaba toda mi reseña sobre Alien Romulus. No se olviden de dejar un like, comentar, compartir, suscribirse y si pueden dejar una pequeña contribución a mi cuenta de Paypal. Nos vemos en la próxima review.